2.0 Los fueron a buscar. Si, de ninguna vista, fala una cosa. ¿Ibrahim Ferrer trabajaba con zapatos? Sí, limpiándolo. Limpiaban botas. Él ya estaba retirado de la música. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor, de un beso, de esos besos que venimos y que jamás te encontraron porque existo, querer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!